de la Universidad de Cádiz. Como IFAPA sentirnos orgullosos del trabajo desarrollado para unir esfuerzos, para reunir esfuerzos que en torno a CEIMA se está llevando a cabo y que además yo creo que está dando frutos muy notables. El IFAPA seguirá aportando, como decía antes, y reforzando ese papel de interfase con el sector productor, con los que estamos muy cerca, porque como repito, decía antes, también vocacionalmente forma parte de nuestra razón de ser. Es una formalización o ratificación, como ha dicho Jerónimo, de la presencia de IFAPA en el Campus de Excelencia Internacional Global.